Bienvenidos a Emprende RD Saludos amiguitos, bienvenidos a mi espacio Hablan los Días Hoy estaremos hablando con Rosángel Cabral Sánchez Saludos Rosángel Saludos Juan ¿Cómo te ha ido las clases en Zoom? Me ha ido muy bien, no me gusta mucho esta modernidad, me gustaría estar más en la escuela Esperemos que ya este nuevo año escolar sea presente Muy bien Rosángel, ¿Extrañas a tus amiguitos de la escuela? Un poco, para serte sincera Muy bien, sí Rosángel, ¿Quieres que el otro año las clases sean presenciales o virtuales? Me gustaría que fueran presenciales, siento que es mucho más fácil Ya que virtual quizás no nos concentremos tanto como nos concentraríamos en la clase ya presencial ¿Qué es lo que más extrañas de la escuela? Maestros y compañeritos Muy bien, sí ¿Qué es lo que más te gusta de estudiar en casa? Que nos estamos protegiendo para que no nos dé el COVID Sí, verdad, porque el COVID después no puede contagiarme ¿Qué es lo que no te gusta de estudiar en casa? Que no puedo estar con mis compañeritos, maestras ¿Qué aprendiste de esta cuarentena? Aprendí a cuidarme mucho más Aprendí a convivir mucho más en familia de lo que lo hacíamos antes Me gustó mucho aprender eso Sí, muy bien Rosángel, un mensaje para los amiguitos Lo que no hemos acabado en la escuela todavía Ya yo la acabé, gracias a Dios Por favor estudien bien para que puedan pasar de curso Espero que todos los que están viendo este video hoy pasen de curso Gracias amiguitos por estar en mi video y verlo Dengan a la campanita, comenten Y digan en los comentarios cómo nos quedó Gracias Emprende RD SP